Tenía Palacios en la izquierda y se la dio a la derecha el Cebolla, que fue al cara a cara con Nicola Pérez, que salió a hacer la lógica, le pegó cruzado al vertical derecho para hundirla al fondo del arco, para que caiga el Cebolla, Cebolla, Peñarol gana 4 a 0, golea a gusta el carbonero, el Cebolla para Peñarol. ¡Ultragolla, 30 años, bienvenido a casa! Y a los que no están, porque están en la lista negra, siguió señalando a la Henderson, le apuntó también a los dirigentes, el Cebolla Rodríguez, con las aves del campeón del siglo, le da dos vueltas y cierra el trámite. Gracias por venir River, Peñarol confirma su cuarto gol, nuevos tres puntos y seguirá dependiendo de sí mismo en la tabla anual. Fútbol vivo, vivimos el fútbol como vos. Gol número 35 de Peñarol en el campeonato uruguayo sexto del Cebolla Rodríguez.